Cali es la capital del departamento del Valle del Cauca, es la tercera ciudad más grande de Colombia y la más importante del pacífico colombiano. Esta ciudad así como sus municipios aledaños se han convertido en el epicentro de la violencia de las protestas que se originaron el 28 de abril en el país en contra de las políticas del Gobierno Nacional. Existen factores relacionados con la pobreza, el narcotráfico, la violencia y la ubicación geográfica que explican en cierta medida el estallido de las movilizaciones de las últimas semanas en esta área del país. Si bien el Valle del Cauca es de las zonas más ricas del país, curiosamente el Pacífico colombiano es de las zonas más pobres del país. O sea, el Pacífico colombiano tiene el 60% de necesidades básicas insatisfechas. Hay personas muy adineradas, barrios muy poderosos, muy ricos y al lado hay barriadas muy, muy pobres, tuboriales. Y ahí en esos sitios se está generando, claro, un malestar que había estado contenido durante muchos años, un malestar social y económico muy fuerte. La capital del Valle del Cauca es un catalizador de muchas formas de violencia, además de conflictos que se han generado en otras zonas de Colombia. Cali ha recibido sistemáticamente, no de ahora, sino de décadas atrás, gran cantidad de desplazados de todos los tipos de violencia. O sea, la violencia de todos los grupos armados la han ido absorbiendo varias grandes ciudades del país, pero Cali ha sufrido un impacto mucho más potente. La violencia partidista de los 40 y 50 casi que estuvo empatada con la violencia guerrillera, luego con la violencia del narcotráfico, la violencia paramilitar. El suroccidente de Colombia es una de las regiones más convulsionadas, no solo por la actividad de grupos armados, sino por el narcotráfico. Están los mayores cultivos de coca del país y las rutas marítimas de salida de mercancía, tanto legal como ilegal, por el Océano Pacífico. Al lado del departamento del Valle, cuya capital es Cali, está el departamento del Cauca, que es el epicentro de muchas violencias. Ahí hay violencias paramilitares, guerrilleras, hay también unos movimientos indígenas muy fuertes que tratan de mantener la paz en sus territorios con mucha dificultad. Y al lado de ese departamento está el departamento de Nariño, que se convirtió como en el epicentro del cultivo de hoja de coca, que también tiene una salida al mar Pacífico por el puerto de Tumar. Para los analistas, las brechas que existen en esta zona del país son abismales. Requieren tiempo, inversión y hechos concretos, además de un acercamiento con la comunidad más afectada para poder lograr acuerdos y un desarrollo real. Hay una lejanía muy grande entre la capital y las regiones, y entre la presidencia de la república y la calle, para decirlo concretamente. El primer problema que tiene todo esto es que los muchachos quieren ser escuchados, y no los están escuchando. A pesar de los bloqueos y situaciones de orden público en las últimas semanas, poco a poco se ha normalizado la movilidad en la ciudad Vallecaucana. No obstante, varios civiles murieron en medio de las protestas. Karen Sánchez, Voz de América, Bogotá.